Tenemos la probabilidad de estudiarlo pre-Cosmed. Tienen que pensar de que cada vez que le dejan 300 miligramos de clopidoreal a un paciente sin conocer la anatomía, un urgenciólogo muere. Asesinado en... No, espontáneo. Puede ser un hombre joven, pueden ser usted. Una última consulta para cerrar un poco el tema de... Estaba bien preguntando. ¿Tiene rol pedir CKMB hoy en día? No. Y dejo el micrófono. Siguiente pregunta.